Hoy salgo con toda la clica, mi banda al toque la aplica La cumbia que baila en la pibita, rompiendo los parlantes en la quinta Donde pinta, clandestina, perreando toda la gata fina Los rochos ranchando en la esquina, la mari como de rutina La vacilan, sandunguean, nos fuimos tumbando la brea El humo como chimenea, se entona, prende y lo menea Cachibachea con los panas, quemando una marihuana Si anda sola la llama su hermana, y lo enrola como una artesana Si le da gana, vamos a cambiar la onda compa Cuando prendemos matamos el ama, soy la mala suerte, no importa el karma Cuando llegamos suena la alarma, y todas las perritas se ponen palga Tu toto me invita a darle una palma, el vino, la sangre, el churro en el alma Desde que salimos a mover la rama, andamos a fuegote pero con calma Tres bolsones cerrados a presión, que me disculpen por mi expresión Todos estamos puestos pa' la misión, activo y te causamos una explosión Y a veces uno piensa quien lo diría, que andamos activos todos los días No importan los comentarios, seguimos ganando en el barrio Elegantes que los que, perro, DJ Alex, desde Bilardo Maxi el brother, cumbia 420 pa' los negros Desde lejano este compa, prendiendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex